Los mineros venezolanos que trabajan en los yacimientos del estado de Bolívar descienden 30 metros bajo tierra en busca de oro, pero en su camino se arriesgan a encontrar un submundo de caos, violencia e incluso la muerte. Bandas de mafiosos mantienen una guerra abierta por el control de las minas, que deja trabajadores baleados, apuñalados o descuartizados. Enfrentamos unas problemáticas fuertes con el tema de la inseguridad, con unas bandas armadas que querían apoderarse de nuestro sector, ellos implementando prácticas criminales allí, gracias a Dios y primeramente al gobierno que nos metió la mano y nos colocó un punto de control y eso ha venido minimizando. A pesar de los intentos oficiales por rescatar la minería, los trabajadores aseguran que debajo de la tierra es como si hubiera un gobierno paralelo por la corrupción de militares y policías. Los grupos criminales extorsionan a los obreros y a las pequeñas tiendas para seguir trabajando. A pesar de la inseguridad, las minas siguen atrayendo a los venezolanos, empujados por el alza en los precios del oro en medio de una profunda crisis económica que azota al país caribeño. Los trabajadores pueden ganar al mes hasta unos 360 dólares en el mercado ilegal. Por cada gramo de oro, las casas de compra ofrecen hasta 33 dólares. Me resulta porque me da un poco para la comida, para guardar, comprarme ropa y broma, pero ahí me da, me resulta por un poco más. Venezuela pasó de producir 14,7 toneladas de oro en 2006 a menos de una tonelada en 2015. Según la Cámara Minera, entre el 85 y 90 por ciento de la producción es ilegal y principalmente está bajo control de las mafias.